Tatiana Cloutier, quien es parte, por supuesto, fundamental del equipo de Claudia Sheinbaum, coordinadora de voceros. ¿Cómo está, Tatiana? Gracias y buenos días. Muy buenos días, Azucena. Qué gusto. Igualmente, igualmente. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues, ¿cómo van las cosas, Tatiana? Hay como mucha información respecto a encuestas. Algunos que ponen a Xochitl Galvez a ocho puntos, otros que ponen a Xochitl Galvez a 30 puntos. Entonces, ¿en qué momento se va a empezar a definir esta elección? ¿Y si la consideras de dos? ¿Una elección de dos, Tatiana, o no? Al día de hoy, sí. Al día de hoy, sí. Creo que llegó tarde, vamos a ponerlo de alguna manera, Álvarez Maynes, y todo puede cambiar, pero llegó tarde, vamos a decir. Se inscribió muy tarde. Y, sin embargo, ahorita que hablabas de esta parte de las encuestas, bueno, de Hemoscopía, el día de ayer la ponía a Claudia Sheinbaum arriba del 25 puntos, Milenio, la semana pasada, hablaba también de una ventaja similar. Y con otro tema que Milenio ponía de forma importante, el tema de los negativos. Ponen con negativos a Xochitl Galvez con 30 puntos, mientras que a Claudia con 13. Yo creo que los negativos también hablan fuerte de una persona, y esto creo que se vuelve importante. Y hablando de negativos, me llamaba la atención, y escuchaba ahorita, antes de hablar del romance este que nos pusieron ahorita, escuchaba a Xochitl Galvez en su visita a España, y esta parte que hablaba de lo que le dijeron los empresarios españoles. Fíjate nomás, yo estoy leyendo aquí una nota de Forbes, en donde dice, aquí ni más ni menos, España rompe récord de inversión en México, con 4.356 millones de dólares en el primer semestre del 2023. Entonces, claro que las preocupaciones y las ocupaciones siempre están de vista al futuro. Sin embargo, nomás pongo aquí el dato de que después de Estados Unidos, España ha sido uno de los grandes inversionistas en nuestro país. ¿Y qué opinas de la gira de Xochitl Galvez en España, en Estados Unidos? ¿Algunos señalan que es innecesario, que ahorita tendría que estar aquí cohesionando a los partidos políticos, a los integrantes del Frente Amplio y a los ciudadanos? ¿Crees que es importante salir? Es decir, hay muchas cosas que ver, Tatiana, tú lo sabes muy bien, hay muchas cosas que ver en infraestructura, en política, en un montón de factores para alguien que quiere ser presidenta de la República. ¿Pero es el momento ahora? Yo digo, cada quien pone las estrategias como las cree convenientes, sin embargo, muestro diferencias. Por un lado, la doctora estuvo en Los Ángeles hace ya varios meses. Y por otro lado, te digo, yo creo que el buscar consolidar y la confianza de que los mexicanos y las mexicanas que son quienes ejercen su derecho en este país son quienes definirán un proceso electoral. Me llama la atención que mientras Claudia busca este soporte o este apoyo en nuestro país y con quienes ejercerán su derecho, Xochitl va y lo busca y va y habla mal de nuestro país el día de la Constitución Mexicana y pide casi a gritos, vamos a decir así, la ayuda y el auxilio de los norteamericanos. Creo que esto habla fuerte de en quién confía uno y en quién busca el apoyo la otra. Habló de observar las elecciones, ¿no? De que se observaron el proceso electoral. ¿A eso te refieres? No, el proceso electoral siempre ha sido observado. El INE a mí me tocó en 2018. Me tocó estar perfectamente, este, siento, visito, receptora, porque trabajaba yo en la campaña de Andrés Manuel López Obrador y vino gente que el INE invitó. El proceso electoral siempre ha estado observado y esto es una maravilla. Estoy hablando de ir a decirle a los norteamericanos, cuidado, vengan, miren lo que pasa en nuestro país. O sea, tú no vas a buscar la presidencia de un país para ir a hablar mal de él en otro lugar, sino buscas la confianza y el apoyo de quienes emitirán su derecho el próximo 2 de junio. Bueno, a ver, Tatiana, tú estuviste efectivamente, ahora que lo recuerdas, en la campaña del 2018, un activo importantísimo en la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Ahora estás apoyando como coordinadora de voceros a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál ha sido la principal dificultad entre un candidato López Obrador, una candidata Claudia Sheinbaum? ¿Cuál sería el contraste para ti viéndolo seis años después prácticamente? Pues más que los candidatos, digo ya no puedo decir eso, perdón, más que las figuras de las personas. Primero que nada, hay una diferencia enorme, tú y yo lo entendemos perfectamente, un hombre, una mujer, también hay una diferencia de edad, no mayor, pero sí existe una diferencia y un perfil de cada uno diferente. Sin embargo, creo que la parte más importante en esto se muestra en los entornos, más que en las figuras, creo que también en los entornos, ¿no? Cada uno tiene su sello personal, la doctora tiene esta parte científica, académica, de organización de las cosas, en donde mide todo, etcétera. Mientras, él, hoy presidente de la República, tiene un sentimiento y una vinculación de otra naturaleza con un sentido práctico y común muy importante y de vinculación con la sociedad que Claudia tiene, más no con ese instinto como lo tiene el hoy presidente de la República. Más los entornos, vamos a decir, en aquel entonces no teníamos tanto esta parte de, bueno, no existía la inteligencia artificial con el desarrollo propio de lo que tenemos hoy en día y voy a ponerlo así, la campaña de guerra sucia que se hizo en aquel entonces fue polvo tirado y ahorita es lodazal, vamos a ponerlo de esa manera en términos de lo que me ha tocado ver en una diferencia de una y otra. ¿Podría señalar también una campaña negra de guerra sucia contra Claudia Sheinbaum? Totalmente, digo, y la vemos ahorita, la propia que denunció Mario Delgado hace el domingo. Pero Mario Delgado, digo, pasó un balón para Touchdown al hablar de esta parte de lo que se está haciendo y de que se está invirtiendo cerca de un millón de dólares semanales para promover una campaña en términos de narcopolítica, narcopresidente, etcétera, etcétera. ¿Son de estimaciones, Tatiana, o se tienen los documentos de ese millón de dólares, pues es un montón de dinero semanal? Esto, Mario lo decía, por el número de cuentas, por el número de países que están involucrados y cuando digo países son cuentas de países, a eso me estoy refiriendo. Y por otro lado, algo que también se vuelve interesante es dos cosas, y tú y yo como mujer lo entendemos perfectamente, en donde han buscado desacreditar la nacionalidad de Claudia, etcétera. Pero sí hay guerra sucia y un lodazal tremendo, y creo que en unas de las tareas que se ponen al frente es sobre todo el tratar o el buscar denostarla como una persona que no tiene personalidad propia. Algo totalmente contrario a los resultados que ella ha mostrado como una mujer capaz, comprometida y ya aprobada. Es Tatiana Clutilla, la coordinadora de voceros de Sheinbaum. Sí, es un señalamiento muy constante. Sería, naturalmente, bajo una figura tan poderosa como la de Andrés Manuel López Obrador, independientemente que fuera hombre o mujer, pero siendo mujer es mucho más acentuado este señalamiento, ¿no? No tiene ella voluntad, no tiene proyectos, va a seguir a pie juntillas el plan y la herencia que le da López Obrador, en un tema muy paternalista y pues muy machista también en algún sentido, Tatiana. Totalmente, totalmente, digo, y por ejemplo, digo, hablando de estas propuestas que el propio presidente ha puesto ya en la mesa, decir, híjole, si vienen de un proyecto común, ¿cómo quieres que sean proyectos diferentes? Esta sería, y a mí me encantaría hablar de una de esas propuestas, Azucena, porque creo que se vuelve fundamental y tiene que ver con la propuesta electoral, y más ahora que viene una iniciativa o una invitación a una marcha por parte de Lorenzo Córdoba, quien estuvo al frente del INE y que de independiente no ha tenido nada, pero vamos a ver. Me gusta la idea, pero me quedan 50 segundos, déjame cruzar el corte. Y mientras te pregunto, ¿ya recibieron a César Yáñez? ¿Qué va a ser ahí, César Yáñez, el sumado de nuevo al equipo morenista, Tatiana? ¿Qué va a ser ahí con ustedes? César Yáñez aporta una experiencia y una expertise enorme en toda la parte de lo que tiene que ver con comunicación, con vínculos, pues caminó de la mano con el presidente de la República por 18 años, por no decir 20, 22, entonces creo que tiene mucho, muchísimo que aportar, conoce también el país de una manera muy importante, conoce el movimiento y tiene pues este conocimiento y este... Va como coordinador, vamos a decirlo así, con respecto a... No sé qué posición le dará la doctora, pero César tiene muchísimo que aportar. Venimos después del corte, gracias. Es Tatiana Clutía, regresamos. Las iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, 20 iniciativas, ya las hemos hablado aquí, muy a fondo, pensiones, maltrato animal, reforma electoral, poder judicial, un largo etcétera. Déjame preguntarte antes como la voz, como vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum. Ella estaba enterada de estas iniciativas, lo platicó antes con el presidente y estuvieron de acuerdo en que fuera esto una especie posiblemente de herencia transeccional, Tatiana? A ver, yo creo que no son así como transeccionales, ni mucho menos, ¿no? Tiene que ver con otra vez. Hay un proyecto común, hay un proyecto común y hay un proyecto que tiene que ponerse en la mesa, en lo cual ellos han venido trabajando. Y cuando digo ellos, estoy hablando de un equipo que ha venido trabajando a lo largo y a lo ancho del país por varios años. Y muchos de estos son derechos. Y cuando hablamos de derechos, la doctora ha dicho una y otra vez que es la importancia que tiene de seguir consolidando los derechos en este país. Y si tú ves y recorres algunas de las iniciativas, muchas de ellas caminan por el tema de los derechos. Correcto. Pero insisto, ella lo sabía, habló antes con el presidente, supongo, porque si se llegan a aprobar algunas de estas, las que sean tres, cuatro, diez o las veinte, pues va a caer en caso de que Claudia Sheinbaum guané la presidencia, pues va a tener una especie de herencia, de casi manual que seguir. Tatiana, ¿lo hablaron con ella? ¿Lo habló con ella el presidente? Importante lo siguiente. Primero, otra vez, si tú tienes un proyecto común, el proyecto se plasma y se desarrolla de la mano, ¿no? Entonces, en esto han trabajado, digo, hay algunas cosas en donde es imposible pensar o considerar que no puedes coincidir y que no puedes tener los puntos cuando la doctora ha hablado del tema de los derechos para poder ir forjando, toda la parte esta de los derechos de los grupos afrodescendientes, cuando estás hablando de toda la parte que tiene que ver con comunidades indígenas, cuando estás hablando de los derechos para fortalecer y que el salario mínimo nunca esté por abajo de la inflación. Hay muchos temas que ya he ido poniendo en la mesa. Pero por el otro lado está la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, está el tema de la reforma al Poder Judicial y la elección de magistrados y ministros por voto ciudadano, está la reforma electoral y algunas otras que no estoy segura que la forma, en la trayectoria y en la experiencia de la doctora Claudia Sheinbaum esté muy de acuerdo al 100%, Tatiana. Habría que preguntar aquí primero, y la otra cosa que yo creo que se vuelve fundamental, Azucena, es, son temas que se ponen en la mesa, en donde le hemos visto la necesidad que se tiene de poder lograr, porque muchas de ellas son reformas constitucionales, que tienes que lograr un porcentaje dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores que al día de hoy no se cuenta con ello. ¿A dónde te lleva esto? Esto te lleva a la necesidad de sentarte en la mesa, revisar, platicar, dialogar y hacer los ajustes pertinentes que tienen que hacerse en una y otra cosa. Pero fíjate, a mí me gustaría mucho tocar la parte de la reforma electoral, porque creo que es algo que se vuelve fundamental. En la reforma electoral, de muchas de las cosas que se dicen, hay tres cosas que se han luchado a lo largo de muchos años por parte de la ciudadanía para que sucedan. Una de ellas que tiene que ver con la disminución de diputados en la Cámara de Diputados. Tenemos 500 y decir menos 100, que si son pluris, que si no son pluris, los que decida el cuerpo colegiado y decir disminuyámoslo para poder que tenga una eficacia mayor la Cámara de Diputados. Oye, pero Planea propone eliminarlos, Tatiana. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Alguna vez la representas? No, otra vez, estoy diciendo, puedes decidir y es parte de lo que vas a discutir. Ah, muy bien, muy bien. O sea, no es definitivo, correcto. Pues yo te digo, si quieres 50 pluris, si quieres 50 uninominales, o sea, hay cómo, y esta es una propuesta que ha estado en la mesa por muchísimos años por parte de la sociedad civil. La sociedad civil en muchos momentos ha dicho, es urgente disminuir el Congreso. Entonces, creo que esto es parte de lo que pones en la mesa. Es más, desde Camacho Solís, a mí me tocó ser legisladora y este tema ya se discutía. Es decir, necesitamos sentarnos a discutir y decir cómo adelgazamos el Congreso. Número dos, los senadores plurinominales. Los senadores plurinominales no tienen razón de ser históricamente. Tú tienes ya la representación proporcional. ¿A qué me refiero con esto? Tú votas por una fórmula y ganan o quedan los dos más votados y la primera minoría queda con representación proporcional. No requieres la lista adicional en donde, fíjate nomás, Nuevo León llegó a tener en un momento seis senadores. Eso es romper la proporcionalidad de la representación de las entidades federativas. Y por otro lado, el menos recurso para los partidos políticos. Esta iniciativa ha sido un grito hablado por toda la República y donde recuerdo mucho, Mario Delgado y yo, cuando fuimos diputados, la propusimos y el PAN, el PRI, la votaron en contra. O sea, esa queja que decimos menos recursos para los partidos políticos a nivel federal. ¿Por qué? Porque en el 2006 se pasó el pago a lo que son medios de comunicación, al INE, y ese recurso no se le quitó a los partidos políticos que al día de hoy tienen más del 56% de recursos que se tuvieron en el 2006. Yo te pregunto, ¿estamos en contra de eso? Y eso es lo que se tiene que discutir. Estoy de acuerdo, Tatiana. Hay muchas propuestas que hace el presidente que nadie podría estar en desacuerdo, evidentemente por justicia, por justicia social, porque hay una herencia, un país con injusta repartición de la riqueza, el tema de la salud también es un asunto que no ha sido del todo resuelto. Entonces, es un derecho y estoy totalmente de acuerdo. Pero por lo que entiendo, Tatiana, no se puede interpretar estas iniciativas del presidente como un legado o una herencia que le deja Claudia Sheinbaum. Por lo que entiendo, va a haber una transición para poder avanzar en las que se puede, negociar en otras y matizar las que se necesite. A ver, vamos a ver otra vez. No tienes los votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Bueno, el presidente lo sabe, claro. Entonces, si no los tienes, eso te obliga a tener que discutirlas y eso te obliga a tener que hacer las matices o los ajustes para poder lograr esa cantidad de votos que requieres tanto en la Cámara de Legisladores como en la Cámara de Senadores. Correcto. Sí, entonces, yo creo que la respuesta es muy clara. Clarísima, clarísima. Tatiana, ahora déjame preguntarte, ¿Xochitl Galvez los puede alcanzar? ¿Lo ven así? Y te digo, una diferencia, en el béisbol, como dicen, el juego no se acaba hasta que se acaba. Una diferencia de 26% es muy alta, es casi 2 a 1. Y por otro lado, con la cantidad de negativos, y así lo mostraba en la última encuesta Milenio, ya lo decía, los negativos de ella han ido creciendo y los negativos de la doctora han ido bajando. Entonces, bueno, pues al 1 de marzo listos en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí arrancan la campaña, ¿no? Así es. Gracias, Tatiana, y pues ojalá que podamos volver a platicar, porque ya estamos ahora sí en la recta final, y ojalá que podamos seguir platicando, porque hay muchos rumores, malos entendidos, señalamientos, que es muy importante tenerlo de primera mano. Tatiana, qué gusto haberte tenido acá. Igualmente, Azucena, qué gustazo. Gracias, un abrazo. Daniel.